¿Qué es la discapacidad desde el desarrollo? ¿Qué es la discapacidad intelectual? Ya hablamos en su momento y hay un vídeo sobre qué es la discapacidad intelectual, los datos, etc. que eso lo podéis ver si queréis. Y otro que sería del trastorno del espectro del autismo, que vamos a hablar un poquito, y de la parálisis cerebral. Este va a ser un poco el territorio. ¿Vale? Bueno, tres temas que os voy a intentar transmitir en este tiempo. Por un lado, los conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad del desarrollo? ¿O qué se dice que es eso? Por otro lado, de datos. Bueno, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas personas hay con TEA? ¿Qué sabemos del origen o del número de personas con parálisis cerebral y discapacidad intelectual asociada? ¿De todas las personas con parálisis cerebral son iguales? Datos. Datos sobre ello, generales. Insisto, como una foto muy inicial de esto. No es, evidentemente, un tema para profundizar, pero en todo caso, luego en el debate, cualquier otra pregunta que queráis sobre alguno de los trastornos o alteraciones o dificultades que vamos a ver, pues la comentamos. Y el tercer ámbito, que a mí me parece de especial relevancia, es los retos que esto supone. Retos de enorme calado, en mi opinión, que van desde la incidencia política hasta el tipo de la prestación de apoyos a personas concretas. O desde la visibilización o invisibilización de colectivos concretos. Por lo tanto, yo creo que ahí estamos en un momento relevante, especialmente relevante. Bueno, pues vamos con los conceptos inicialmente y vamos a ver primero este tema de las discapacidades del desarrollo. Aquí pongo el mapa general. Por entendernos, sería como si quisiéramos hacer aquí una especie de cocido. Vamos a hacer un cocido vegano. Imaginaros, ¿no? Por aquí, por este tema. Y metemos, y en ese cocino están patatas, zanahorias, garbanzos. Eso está metido. Son los ingredientes básicos. Pero lo que luego surge, cuando se cuece, es el cocido. Que sigue teniendo patatas, tiene garbanzos, tiene zanahorias, pero ya es el cocido. Bueno, por entendernos inicialmente, cuando hablamos de las discapacidades del desarrollo, sería el cocido. El resultado de una serie de ingredientes que coinciden en muchos aspectos, que denominamos ciertas discapacidades del desarrollo. Una discapacidad del desarrollo con nombre y apellido. Una de ellas sería el trastorno del espectro del autismo. Otra de ellas sería la paredes cerebral. Otra de ellas la discapacidad intelectual. Pero podría haber otras. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, cuando hablamos, por lo tanto, de discapacidades del desarrollo, yo os quiero recordar lo que ya escribimos en su momento para la explicación de la misión de cuando Plena Inclusión era FEAPS en 2010. Recordáis que se dijo, se introdujo, contribuir con apoyos y oportunidades para que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, y en ese caso se decía, desgranábamos esa misión y decíamos que es contribuir con apoyos y oportunidades, que es cada, en relación con el plural. ¿Qué es discapacidad intelectual? ¿Qué es discapacidad del desarrollo? Bueno, os voy a leer lo que ya estaba escrito en 2010 en relación con esto. Discapacidad del desarrollo es un término que engloba a la discapacidad intelectual, a los trastornos del espectro de autismo, a la parálisis cerebral y otras condiciones de discapacidad estrechamente relacionadas con la discapacidad intelectual o que requieren un proceso de apoyo similar al requerido para personas con discapacidad intelectual. Se utiliza para las discapacidades que se originan en el tiempo del desarrollo, y generalmente se decía en nuestra cultura, esos son los 18 primeros años de vida, antes de que la persona sea, digamos, adulta oficialmente. Indica que existen limitaciones en áreas relevantes de la vida, tales como dificultades en el lenguaje, la movilidad, el aprendizaje, el autocuidado, la independencia, autonomía y la vida independiente. Indica que existe una alteración sustancial del funcionamiento social y o cognitivo, intelectual, no solamente de intelectual, sino también de social. De forma que se requiere un importante esfuerzo de planificación interdisciplinaria, y se decía ya, y coordinación de servicios para ayudar a la persona a lograr su máximo potencial. No olvidemos esto de la coordinación de servicios necesaria, porque probablemente será uno de los retos a los que nos enfrentemos desde esta situación. ¿Qué pasa con los servicios de una localidad de cara a atender las necesidades de las personas con discapacidades del desarrollo? No se refiere, se decía, a deficiencias que sean únicamente derivadas de trastornos psiquiátricos o de dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, problemas que tengan, personas que tengan dificultades para la lectura. Bueno, eso no entraría en principio, decíamos, en lo de la discapacidad del desarrollo. Bien, en definitiva, hablábamos ya en 2010 de que deberíamos atender, como bien decía Pedro antes, a un conjunto de personas que no les poníamos como el representante o el prototipo de la discapacidad intelectual, pero que formaban parte de nuestra familia. Eran personas con TEA, con paralisis cerebral, personas a lo mejor con sordera y ceguera, o sordoceguera, junto con alteraciones de autismo, de no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, entonces, en esta situación, vamos a ver un poco cuáles son las circunstancias, digamos, que nos orientan en una definición de discapacidades del desarrollo, o discapacidad del desarrollo. Precisamente, los números que se ponen aquí al lado, por ejemplo, no sé si veréis ahí, porque está en pequeño, discapacidad del desarrollo 19, hace referencia a la bibliografía y a de dónde se han sacado los datos y cuáles son los motivos por los que esos datos o esta información se hizo. Son las referencias, digamos, para si alguien quiere profundizar más y que están al final de la presentación. Este artículo en concreto, al que, del que he sacado esto, es un artículo del año pasado, elaborado por Saloc, Lucas, Son y Dacé, Dacé para una revista española, aunque el artículo sea en inglés, una revista española de psicología, psicotema, donde precisamente ellos abordan el tema que dicen que es un tema complejo y urgente a abordar, que es determinar de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, de discapacidad intelectual, de discapacidad del desarrollo o de discapacidades del desarrollo. Porque dicen, ojo, porque conforme se hable de una cosa u otra, puedes generar una identidad, puedes generar un discurso, te puedes acoplar a una manera de hablar que te puede generar o te puede evitar entrar en otros. Y eso tiene impacto, luego dice, en políticas, en recursos, etc. Es decir, ellos alertan ya de la importancia de reflexionar sobre lo que es tu identidad. Puede ser tu identidad como persona. Yo, como persona, soy una persona, pero parte de mi entidad es que tengo un trastorno del espectro del autismo. Puede ser una persona, luego hablaremos de ello, o discapacidad intelectual. Pero yo, como organización, ¿dónde me sitúo? ¿De qué hablamos? Dicen, un tema importante es que cuando hablan de discapacidad del desarrollo hacen realmente hincapié en el singular. Discapacidad del desarrollo sería una discapacidad del desarrollo, un tipo de discapacidad del desarrollo. Y cuando hablan de discapacidad del desarrollo es el grupo de condiciones, condiciones es la traducción directa del inglés, pero que refiere a alteraciones, enfermedades, etc. que engloban todas esas otras que llamamos individuales. Discapacidad del desarrollo vinculada, por ejemplo, a ATEA o discapacidad del desarrollo vinculada a parálisis cerebral, discapacidad del desarrollo tal, y discapacidades del desarrollo al conjunto. Bueno, como veis ahí la definición de discapacidad del desarrollo simplemente está puesta ahí y para si en su momento alguien lo lee y lo ve en algún momento tenga esa definición, hablan de una discapacidad importante. No habla de pequeñas discapacidades y además habla de discapacidades crónicas. El factor de cronicidad es importante porque es algo que presumiblemente te va a acompañar a lo largo de tu vida. No es temporal en el desarrollo de tu vida. Es atribuible a alteraciones importantes, crónicas, en el ámbito de lo físico o de lo mental, de lo psicológico. No se refieren tanto a una situación que tenga que, puede venir por condicionantes sociales, culturales, que pueden ayudar a que se presente más discapacidad, pero se refieren a alteraciones físicas o mentales. Y ponen como edad en esta definición que está sacada de una ley estadounidense, por lo tanto tomémoslo también en el contexto de Estados Unidos, hasta los 22 años. Por entendernos, sigamos diciendo que se produce en el tiempo del desarrollo. En el tiempo del desarrollo. Pero ojo, porque poner fechas implica mucho la prestación, por ejemplo, de recursos. Por ejemplo, podemos decir que una persona con discapacidad intelectual y trastorno de otro tipo, reclusa, adulta, que no tenga de antemano, decíamos hace un tiempo, que no tenga de antemano una discapacidad intelectual reconocida, como cuando se le evalúa para los servicios de apoyo, por ejemplo, de discapacidad intelectual en el torno de reclusos, tiene más de 18 años, y no hay datos antes de los 18 años, una administración podría decir yo no te puedo dar los recursos porque no puedo evidenciar que tú tienes discapacidad intelectual. ¿Se entiende esto? ¿Por eso se ha aumentado de 18 años? No, no, no. Quiero decir, el poner una edad u otra, pasaría ahora mismo si tienes más de 22 años. Pero el poner una edad u otra, tiene importantes repercusiones. Aquí lo que nos interesa es que hablamos de algo que ocurre en el tiempo del desarrollo. Otro ejemplo que poníamos cuando hablábamos de discapacidad intelectual y del desarrollo, en la otra charla que vimos hace tiempo, por ejemplo, yo tengo un accidente de tráfico, tengo 21 años, y fruto de un accidente de tráfico, tengo pérdida de masa encefálica, tengo un problema grave y quedo en unas condiciones de limitación intelectual importante y de limitación en conductas adaptativas importantes en mi vida. Pero como no cumplo el criterio de que eso haya ocurrido antes de los 18 años, aunque todos mis apoyos presumiblemente sean idénticos o similares a los que hablamos cuando hablamos de una persona con discapacidad intelectual, digamos que esa persona sería más vista como prototipo del colectivo de personas con daño cerebral adquirido y no tanto con discapacidad intelectual. Luego lo veremos. Eso es lo que significa de repercusión. ¿Se entiende? Y lo que quiero alentar aquí es que cuando hablamos de este tipo de definiciones, luego tiene repercusiones importantes. Pero que en nuestro ámbito, en mi opinión, eso es mi opinión personal, deberíamos hablar del paraguas del desarrollo tal y como entendemos humano en máxima época de florecimiento, porque el desarrollo humano dura toda la vida. Bueno, pero digamos que hacemos un corte consensuado culturalmente y que llamamos los 22 años o los 18 en discapacidad intelectual. Importante, es probable que continúe de por vida. Da lugar a limitaciones sustanciales en varios ámbitos de la vida. La independencia, la autonomía, la comunicación, la socialización, el aprendizaje, la inteligencia. Da a muchas cosas de esas. No es solamente un problema en la movilidad. No es solamente un problema en la independencia para vestirte o para cuidarte. No es un solo problema en tu comunicación. Afecta a varias áreas importantes de la vida. Y refleja una necesidad que tiene la persona de que se le den servicios especiales, apoyos individualizados y otras formas de asistencia de duración prolongada. Por lo tanto, cuando hablamos, si os fijáis, de discapacidad del desarrollo, intentamos hablar de un conjunto de situaciones que presentan una persona en un contexto determinado, pero que le repercuten de manera muy importante en la vida y que son fruto de cosas que ocurren durante el tiempo del desarrollo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no hablaríamos de una discapacidad del desarrollo, en mi opinión, si habláramos de una niña, por ejemplo, con TDAH, Trastorno por Define de Atención y Hiperactividad, a no ser que eso implique otras muchas cuestiones en su vida o repercuta. Sin embargo, y aquí están los retos también y la situación que ocurre, sin embargo, en algunas leyes o en algunos modos de entender la discapacidad del desarrollo, como colectivo, en el plural discapacidades del desarrollo, en algunas cosas entran también el Trastorno por Define de Atención y Hiperactividad, entra también la ceguera aunque no tengan alteraciones asociadas, entra la sordera aunque no tengan alteraciones asociadas, entra en otras dificultades del aprendizaje como la dislesia, etcétera, etcétera. Evidentemente eso va a tener una repercusión importante luego en otro tipo de cosas, luego lo veremos. Bien, discapacidades del desarrollo, plural, el conjunto. Y aquí, insisto, ojo, es diferente ver el conjunto de las discapacidades del desarrollo, digamos, de alcance más limitado, más conservador, por entendernos, orientado a aquellas personas con máximas limitaciones o importantes limitaciones y en varias esferas, a tener un conjunto de alteraciones, que llamamos discapacidades del desarrollo, que englobe a cualquier cosa que repercuta y que altere el desarrollo infantil o juvenil. ¿Se entiende esto? Es decir, es muy diferente. En mi opinión, luego lo veremos en los datos, yo me iría al territorio más restringido. Hablar del conjunto de discapacidades del desarrollo, que implican trastorno del espectro de autismo, parálisis cerebral, discapacidad intelectual y otro conjunto de situaciones, otras discapacidades de desarrollo, por ejemplo, personas con ceguera, pero que a la vez tienen importantes limitaciones, no solamente de la ceguera, sino en su conducta, derivadas de su conducta, de alteraciones en la comunicación o en la socialización, etcétera, etcétera. Bueno, este es el territorio, entonces, en el que nos movemos. Lo que voy a intentaros decir ahora es algunas claves de alguno de estos grupos, ¿vale? Como conceptos. Trastorno del espectro del autismo. Claro, teóricamente, cuando hablamos de trastorno del espectro del autismo, está ahora, como bien decía Pedro antes, muy consensuado. Hablamos de personas con TEA o con trastorno del espectro del autismo. Evidentemente ha habido de nuevo un consenso por lo que han sido los criterios de diagnóstico, luego lo veremos, pero a la vez debemos ser conscientes de que este término, trastorno del espectro del autismo, es muy reciente en el conocimiento. Oficialmente, aunque viene desde los años 80 con una psiquiatra que era a la vez madre de una persona con trastorno del autismo, que era Lorna Winn, pero actualmente, digamos, nos viene acompañando oficialmente desde 2013 aproximadamente, hace 5, 6 años. Antes se hablaba, y por eso debemos ser conscientes también de que lo podemos seguir oyendo, de trastorno autista, de síndrome de Asperger, de trastorno desintegrativo de la infancia, de trastorno organizado del desarrollo no especificado de otra forma, y otro tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Que la investigación, y hay mucho dinero detrás de ello, sobre esto, nunca llegó a encontrar diferencias sustantivas entre unos y otros. Por ejemplo, hubo cientos y cientos de informes de investigación intentando demostrar la diferencia entre trastorno de autismo de alto nivel de funcionamiento intelectual, personas con autismo que no tienen limitaciones intelectuales de una manera muy visible, y trastorno de Asperger o síndrome de Asperger. Y en ningún caso se veía datos concluyentes de que hubiera una diferencia. A nivel científico. Otra cosa es que luego, lícitamente una persona quiera denominar lo que le pasa de una manera u otra, o como quiera, o una organización quiera tener un nombre u otro, pero a nivel científico no había. Bueno, por lo tanto, nos encontramos con una situación compleja, reciente, con un origen generalmente genético, con un 90% de los casos en el que hay un factor que se denomina deheredabilidad, es decir, es presumible que si alguien tiene autismo no sería extraño que en algún antecedente familiar puedan darse circunstancias de alteraciones en el desarrollo de algún tipo, o sabemos, por ejemplo, que una familia que tenga un hijo con autismo, una hija con autismo, la probabilidad de que otro segundo hijo o hija tenga autismo se eleva, autismo o una discapacidad del desarrollo se eleva al 25 al menos por ciento, es decir, que uno de cada cuatro de esos segundos embarazos pueden tener otra alteración del desarrollo, presumiblemente autismo o trastorno del espectro de autismo también. Por lo tanto, sabemos que hay una base genética, pero no se ha encontrado, y se sigue sin encontrar, luego comentaré sobre ello, que haya un único gen, ni siquiera un conjunto de genes, sino que hay decenas de genes, y no necesariamente siempre en las mismas personas, de tal manera que una persona puede tener una alteración genética u otra alteración genética, y sin embargo, todas confluyen en esto que denominamos TEA. Puede haber también la vinculación para el origen de estas alteraciones, de esta discapacidad del desarrollo, de trastorno del espectro de autismo, de algunos factores ambientales, y por ejemplo se puede decir, aunque todavía no hay tampoco investigación concluyente, por ejemplo, algún estudio que dice, si una mujer embarazada, a la vez de que tenga la vulnerabilidad genética, para que tenga un hijo o una hija con TEA, vive cerca de un entorno donde se han utilizado, por ejemplo, pesticidas o contaminantes ambientales, etcétera, a lo mejor se aumenta la probabilidad de que tenga, o el grado de gravedad, de la persona, de su hijo o de su hija con TEA. Bien, además, hay una proporción diferente entre hombres y mujeres con TEA. Hay más hombres que mujeres con TEA. Aunque también ahora, en este momento, también hay voces que dicen que quizás es que la mujer está más eclipsada, se le nota de otra manera diferente, no es tan llamativo, y por lo tanto ha quedado fuera de las situaciones, porque tradicionalmente se pensaba en la mujer con TEA con mujer que tenía un mucho mayor grado de penetración del autismo, digamos, y quedaban como fuera aquellas mujeres que tenían menores cargas de autismo, porque probablemente tenían otro tipo de competencias socioemocionales alteradas también, pero que, bueno, le hacían pasar más desapercibidas. Bueno, de antemano, hoy lo que sabemos es que no hay ninguna explicación única que haga ver que todas las personas con TEA tienen eso, y solo las personas con TEA tienen eso. No hay nada que diga esto es propio de las personas con TEA a nivel de explicación biológica o psicológica. No hay ningún marcador que diga esto lo tienen todas las personas con TEA, más allá de la definición que vamos a ver luego. Es decir, no hay un gen concreto que lo tienen todas las personas con TEA alterado, ni hay una alteración psicológica, por ejemplo, de ponerse en el lugar del otro, que lo tengan las personas con TEA y solo las personas con TEA. ¿Aquí te diría una polémica? ¿Aquí te diría fuentes del genotipo familiar? Eso lo vamos a ver ahora. Pero no hay ninguna, o sea, a nivel de, por ejemplo, a nivel de psicología se dice un problema que podían tener las personas con TEA importante es ponerse en la mente de otra persona, ser capaz de entender lo que otra persona está pensando en un momento, ponerte en el lugar de lo que otra persona está pensando, sintiendo, etc. Bueno, pues ni todas las personas tienen eso en el mismo grado de alteración y eso mismo puede ocurrir esa alteración en personas que no tienen TEA, por ejemplo, personas con ceguera, solo ceguera, personas con otro tipo de trastornos, con, bueno, no hay esa situación. Vamos a ver a lo que comentaba hasta ahora que tiene mucha relevancia. Fijaros, cuando hablamos de trastorno del espectro del autismo, en realidad el origen es lo del autismo, era un concepto mucho más restringido. En ese momento se decía, no, el autismo son solamente los que son muy similares a aquello que en el año 1943 el doctor Kanner dijo que eran los trastornos autistas del contacto afectivo, que eran aquellos que tenían claramente una dificultad extrema para relacionarse con los otros, una comunicación muy alterada, un patrón de conductas, bueno, una serie de cuestiones como muy concretas, ¿de acuerdo? Y donde, en general, se decía también que, bueno, que tenían una afectación importante en el curso de la vida y que podían ser incluso muy relevantes esas afectaciones. Bueno, un apartado muy concreto. Desde 2013, como digo, aunque viene desde los 80 y veis ahí que está difuminado, los límites de lo que era autismo empezaron a desvanecerse. Porque aquello de que se hablaba de que las personas con autismo tenían dificultades muy concretas en la relación social, en la comunicación o en el comportamiento, se empezó a ver por datos y por investigaciones que gente que no se le ponía el diagnóstico de autismo, en realidad, tenía las mismas circunstancias de que se hablaba cuando se hablaba con autismo, pero quizá en menos gravedad, en menos penetración, a lo mejor tenía muchas dificultades conductuales, pero no tantas en la relación social en la comunicación o al contrario y empezó a agrandarse, empezó a difuminarse y empezó a hablarse de lo que os decía antes, trastorno de autista, trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo, como diciendo hay toda una familia de alteraciones que concluyen que tienen una serie de circunstancias que se ponen ahí como en esos tres vectores. La S, socialización, la capacidad de restablecer relaciones sociales normalizadas por nuestra cultura entre personas, de entender a las otras personas y de que nadie te tenga que explicar cómo relacionarte con otras personas desde el principio de la vida, está alterada, es diferente. Es como si las personas con autismo, yo suelo decir, tienen que aprender como la segunda lengua de la interacción social. Cuando tú aprendes una segunda lengua, lo aprendes de una manera que es más, vamos a decir, mecánica de cómo aprendes tu primera lengua. A un niño pequeñito que te dice mamá, mamá, Luisito, me está pegando, nadie se le ocurre preguntar al niño pequeñito si está hablando en gerundio o no está hablando en gerundio. Está diciendo me está pegando y punto, no tiene por qué saber la gramática, pero sabe comunicarse perfectamente. A lo mejor una persona con trastorno del espectro con trastorno del autismo tiene que aprender las reglas de la relación social porque de manera natural no ha sido por sus dificultades tan competente de aprenderlas y ponerlas en una relación fluida con las personas. ¿De acuerdo? Bueno, la interacción social, luego si no vemos más en detalle. La comunicación, lo mismo. Cuando nos comunicamos socialmente lo hacemos de una manera acompañando de gestos naturales, de expresiones emocionales, de tonos de la voz, de una serie de mecanismos implícitos que nos hacen ponernos, como decía, en el lugar del otro, entender sus sentimientos, etcétera, sus pensamientos, lo que ocurre y todo eso utilizamos la comunicación para ello. No solamente hablamos, sino que nos comunicamos y con una intención social para informar a otra persona de lo que ocurre, para decirle información que no conoce, para expresarle nuestros sentimientos. En la persona con autismo eso también está alterado. Puede que hablen, pero su manera de entender y de usar la comunicación es más, digamos, desprovista, pero por dificultad, de ese tipo de usos naturales de las expresiones emocionales, de la entonación, de la manera de decir, de lo que dicen, de cómo dicen, etcétera. Y la segunda C que es la conducta, el comportamiento. La manera de comportarse, de autorregular su comportamiento está menos modulada. Es como una radio que el comportamiento lo tiene menos sintonizado. Nuestro comportamiento está muy vinculado al contexto cultural. Nosotros podemos en este momento cualquiera, presumiblemente, puede levantarse y ponerse en esa mesa de pie, desnudarse y hacer un baile si quiere y eso en principio no pasaría nada, no es lesivo para nadie, pero nuestra cultura y nuestro comportamiento te dice de alguna manera que eso, en fin, pues que no está bien o por lo menos no se debería hacer supuestamente en las normas culturales. Si tú no tienes conciencia, si tú no tienes gafas para ver las normas culturales, tú en ese momento puedes hacer comportamientos que están alterados. A su vez, si tú tienes dificultades para regular tu comportamiento, te puedes meter en bucles de repetición, es como que te sueldas a una manera de actuar y no sales de ella, cosa que por otro lado puede estar vinculada a procesos de ansiedad, etcétera. Por ejemplo, las estereotipas, estereotipias o comportamientos repetitivos que pueden ser más propensos a las personas con TEA, las personas sin TEA en principio también las podemos tener si estamos en una situación de ansiedad, si estamos esperando a que están operando a una persona, a un familiar querido en el quirófano y no nos informan, probablemente estemos dando vueltas de un lado para otro, probablemente estemos haciendo muchos comportamientos repetitivos que son la expresión de una ansiedad que no podemos controlar. Las personas con autismo al estar en un mundo más complejo para comprenderlo y para entenderlo, les puede generar mayor carga de ansiedad y pueden ser, por lo tanto, más propensos a hacer ese tipo de comportamientos y a la vez tienen menos capacidad de regularse, de poner frenos, digamos, a ese tipo de comportamientos o de mentalmente regularlos. No solamente en los comportamientos motores sino también mentales. Estar una y otra vez con el mismo tema, decir que una y otra vez las mismas cosas, estar una y otra vez con un interés repetitivo, etcétera, etcétera. Bueno, como veis aquí, además del trastorno del espectro de autismo, cuando hablamos de estas cosas, como antes se decía, razonablemente podemos pensar que entre esa frontera de trastorno del espectro de autismo y la denominada normalidad, pues eso es muy difuso y un terreno muy gris. Y entonces, en algún momento, algunas personas a nivel internacional detectaron que se podría plantear el fenotipo amplio del autismo. Es decir, circunstancias que recuerdan a lo que hablamos del autismo pero que no tienen, digamos, la carga de penetración suficiente como para que esa persona sienta que tiene una alteración, una patología y todas nosotras y nosotros podemos conocer a alguien que es muy raro. Por ejemplo, decir, pues yo tenía un compañero en clase que la verdad es que era un friki de no sé qué pero luego a la hora de hablar con él pues ni se enteraba de lo que nos pasaba, decía cosas muy raras, el tipo era más serio y más cioso que no sé qué. Bueno, unas circunstancias. Ah, pues yo tenía una compañera que a su vez estaba muy sola y no sé qué y tenía un pensamiento. Bueno, puede haber determinadas aromas de lo que denominamos autismo que sin entrar en alteración nos recuerden al autismo y eso se llamó en su día fenotipo amplio del autismo. ¿Qué ocurre? Que como os decía, como es un trastorno de alto grado de heredabilidad no es extraño que en ascendentes de la persona, del niño, de la niña con autismo digamos pueda haber algún ascendente familiar que sin tenerlo de tope ya expresado y emergente como tal tenga ese aroma es decir, tenga ya su cadena genética con cierta vulnerabilidad que en él o en ella no se ha expresado no ha salido digamos a la luz porque su carga de penetración es menor pero sin embargo en la generación siguiente hace alguna alteración de nuevo nueva que hace que se produzca mucho más visible eso. De hecho en algún caso se ha hablado de un artículo muy famoso en los años 70 que se decía la primera vez que de esto se habló decía 11 posibles casos de padres con autismo de personas con autismo no sería extraño y de hecho algunas familias pueden reconocerse como diciendo por ejemplo hablando con familias te dicen uy pues mi marido si dicen que mi hijo tiene autismo pues mi marido ni te cuento o al revés pues yo como mujer pues yo la verdad me reconozco bien bueno a eso me refiero pero como vamos a decirlo no sé si sería correcto pero como aroma quiero decir con esto un tema muy importante cuando hablamos de discapacidades del desarrollo intentar poner puertas al campo y poner límites concretos a los trastornos a las alteraciones pues es un interés en su momento vamos a decir científico organizacional político pero la realidad es mucho más compleja y los límites son mucho más difusos por eso desde hace mucho algunas personas decían siguiendo al filósofo Karl Poppe que decía las definiciones hay que leerlas de derecha a izquierda no de izquierda a derecha no hay que decir qué es el autismo como si el autismo fuera algo real existente y tú lo quieres descubrir sino que deberías decir el autismo es qué la parálisis cerebral es qué la discapacidad intelectual es qué a qué llamamos nosotros autismo o a qué llamamos nosotros trastornos del expreso de autismo ¿se entiende? pues hoy que le llamamos a esto aún así tiene sus dificultades donde los límites como digo no están del todo del todo precisos esta sería la definición que tiene la CIE la clasificación internacional de las enfermedades que depende de la organización mundial de la salud cuando hablamos de sistemas de diagnóstico también a la discapacidad intelectual se habla de varios modelos un modelo habréis oído hablar de lo que se llama la DSM-5 la DSM-5 que es manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales la hace la cocina la asociación americana de psiquiatría la CIE 11 versión 11 es la clasificación internacional de las enfermedades la hace la organización mundial de la salud evidentemente en todo esto fluyen intereses entonces los intereses que una asociación americana de psiquiatría probablemente en algunos sectores pueden opinar yo también lo plantearía de que puede dar pie a una excesiva un excesivo peso en la parte de trastorno y de hecho trastorno se llama trastorno del espectro del autismo y no se llama discapacidad del autismo o discapacidad social o cognitivo social etcétera al igual que en discapacidad intelectual la quieren llamar en la DSM-5 y luego en parte se dio a la CIE trastorno del desarrollo intelectual por lo tanto las propias definiciones ojo que tienen también sus derivadas en trastorno del espectro del autismo en la CIE-11 lo que plantean es esos dos grandes vectores ¿qué pasa con una persona con autismo? ocurre que tiene la manera de comunicarse socialmente y de relacionarse socialmente y emocionalmente la tiene desviada de lo que sería lo propio de la naturaleza humana tal y como la conocemos de lo que es propio del ser humano tal y como lo entendemos y también la manera de comportarse mediante una serie de patrones que tienden a ser en ellos más restringidos más inflexibles y más repetitivos esto ocurre durante la primera infancia generalmente antes se decía antes de los tres años en muchas de las ocasiones en mi opinión es desde el principio de la vida se podría llegar a detectar alertas en el desarrollo eso es importante actualmente porque se pueden detectar alertas en el desarrollo en los primeros meses de vida que con independencia de que no puedas poner el diagnóstico si puedes poner sistemas de atención temprana y de capacitación de las familias para que aborden de una manera mejor las necesidades de esas personas bueno lo que ocurre también en el autismo para que veáis un poco las dificultades en trastorno del espectro de autismo es que la CIE incorpora dos marcadores importantes para hablar de autismo de trastorno del espectro de autismo dice ojo se puede dar con o sin discapacidad intelectual y se puede dar a la vez con y sin alteraciones del lenguaje funcional y ese cruce hace toda una subdivisión de subtipos del autismo otros subtipos del autismo que hacen otras clasificaciones hacen mención al nivel de severidad de la penetración de esas alteraciones por ejemplo imaginaos una persona con autismo que tiene graves dificultades en su comportamiento por ejemplo autolesiones agresiones incontroladas dificultades para un movimiento repetitivo controlable etcétera pero que a nivel de comunicación y de interacción social no tiene tantas alteraciones o al contrario una persona que tiene muchas dificultades para la comunicación y la interacción social que prácticamente está muy limitado en ese ámbito y sin embargo su comportamiento externamente vamos a decir es razonable no hay alteraciones grandes es en algunos momentos rígido e inflexible en algunas cosas con cambio de rutinas de unas cosas a otras con la transición de unos entornos a otros pero su comportamiento diario no algunas subclasificaciones del autismo lo hacen ya ver afortunadamente por la necesidad de apoyo derivado del perfil que tienen en cuanto a lo que le ocurre eso es importante porque más que entrar en el diagnóstico sí o no se entra también en el grado de penetración y se abre la puerta a qué necesidades tiene cuál es la intensidad de los apoyos que requeriría lo cual es nuevo bueno y finalmente en este ámbito del autismo para intentar entenderlo esto por entender por entendernos también hablaríamos o en el autismo se hablaría de que al igual que en otras personas prototípicamente que no es verdad tanto alguna persona puede tener un retraso en el desarrollo motor y luego ir alcanzando los hitos pues esta niña va retrasada en su desarrollo motor porque tiene el año y todavía no ha empezado a caminar o tiene 18 meses y todavía no camina pero luego lo va alcanzando posteriormente en el ámbito del autismo además de la limitación o del retraso que se puede dar en muchas ocasiones lo que ocurre es que se desvía la construcción que hace de cómo comportarse y cómo comunicarse coge otro camino no es que hable poquito y con dificultades en su pronunciación es que lo que habla lo utiliza para comunicarse de una manera que no es la socialmente esperada por ejemplo viene a ti y te pregunta continuamente ¿cómo te llamas? ¿en qué fecha naciste? ¿dónde vives? ¿cuál es la matrícula de tu coche? o te da una y otra vez información de cosas que tú ya sabes que sabes pero como si la otra persona no fuera consciente de que ya la sabes vuelve a decir una noticia una y otra vez o te hace una serie de comunicaciones solo para pedirte cosas pero no para informarte no para contarte cosas que le ocurren es decir comunica pero de una manera alterada se relaciona pero de una manera de otra forma por ejemplo una mamá recibe a la salida de su hija o de su hijo de la escuela infantil y recibe a su hijo y digamos viene hacia ella su niño su niño tiene autismo no es que se vaya con cualquiera probablemente va a su mamá y a lo mejor incluso la abraza no tiene por qué denegarle eso pero el modo en que la abraza o el modo en que hace la digamos la acogida de ese momento a la salida es diferente por ejemplo aunque la acoja y la abrace o se junte a ella a lo mejor no le va a contar nada de mamá mamá hoy en el cole no he comido lentejas porque no me gustaban y la señora me ha dicho que muy bien hecho esto no va a declarar no va a informar pero no quiere decir que no se acerque a la mamá y la distinga de otras personas ¿se entiende? es decir hace un desarrollo de cómo relacionarse con otras personas pero de una manera diferente no lo hace tan fluido probablemente o tan como debía ser esperado por lo tanto eso es importante también en cuanto a luego podemos ver también en cuanto a la intervención nos viene a decir que si intervenimos cuanto antes el itinerario del desarrollo el camino de desarrollo lo podemos modificar sustancialmente pongo un ejemplo no me quiero liar mucho con esto pero si a un gatito recién nacido le tapas un ojo durante un tiempo del desarrollo y le quitas luego ese parche del ojo ese ojo es ciego de por vida y es irrecuperable queda ciego aunque previamente no tuviera ninguna dificultad en la visión en el autismo lo que podemos decir es que puede haber una perturbación que se dice innata para el desarrollo que te impide ver con las grafas naturales de la vida humana cómo se comportan las demás personas cómo fluye la relación cómo son las cosas de sin que nadie te diga nada entender que otra persona está contenta está triste está disponible para acercarse y relacionarse te acoge no te acoge etcétera etcétera como tienes esa perturbación y te impide ver ese tipo y aprovecharte de eso no generas un aprendizaje como la luz en el ojo que te permite progresar en tus competencias te hace ciego a las relaciones sociales y al aprendizaje de las relaciones sociales si durante un tiempo no estás siendo capaz de ver lo que ocurre en lo social en lo emocional en la relación con las otras personas llega un momento en que tu miopía social es muy importante y ha tenido otro camino sin embargo si te das cuenta desde el principio de esa dificultad y al bebé le pones gafas le ayudas a con programas de atención temprana por ejemplo a entender a la relación con la mamá y el papá por ejemplo estableciendo relaciones más repetidas más clarificadas más llamativas más visibles para la persona más prevencibles puedes estar alterando el desarrollo no quiero entrar en ello pero se entiende es decir los procesos que están ocurriendo tienen mucho impacto en el trastorno del espectro autismo también en las otras discapacidades del desarrollo si inicias desde el principio de la vida una serie de procesos de intervención de hecho hoy lo que conocemos del autismo es más de personas que en su día no tuvieron servicios de atención temprana por lo tanto el prototipo que nos llega es un prototipo de personas con grandes alteraciones con dificultades y no tanto personas con rasgos mucho más sutiles de lo que hablamos del autismo bueno parálisis cerebral el tercer grupo de estas alteraciones en parálisis cerebral ocurre también lo que ocurre en el trastorno del espejo del autismo en parte y lo que ocurre cuando hablamos de discapacidad es el desarrollo en realidad hay personas que hablan también de un espectro no hay un prototipo único hay un conjunto muy variado una tipología muy variada de personas con parálisis cerebral la definición sacada de la propia página de Aspace dice un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y de la postura que causan limitaciones en la actividad y que asintribuyen alteraciones no progresivas no es una alteración progresiva por ejemplo Aspace dice la parálisis cerebral no es una enfermedad no es algo que te esté ocurriendo es una condición que tienes una situación fruto de un daño en el cerebro generalmente durante el tiempo prenatal antes del nacimiento en que en el 50% de las ocasiones el origen es desconocido y que te altera tu capacidad de moverte de tener un equilibrio en tus posturas de la capacidad de mover músculos de una manera flexible fluida y regular o de tener incluso movimiento en partes de tu cuerpo pero no es progresiva y ocurre en el desarrollo cerebral del feto de la primera infancia dentro de la parálisis cerebral en la propia página de Aspace te hablan de este tipo de personas de las diferentes tipologías que pueden entrar o representantes que puede haber dentro de la parálisis cerebral digo esto porque es especialmente importante luego lo veremos a ver si no me lío mucho pero con los representantes de cada grupo estamos acostumbrados a como intentar encontrar el prototipo el representante cuál es la persona que nos caracteriza y nos identifica la parálisis cerebral pues no lo vamos a encontrar lo siento pero no hay le han llevado el representante ese se nos han llevado y debemos ahondar y penetrar en la diversidad también dentro de la propia parálisis cerebral por ejemplo diversidad algunas personas dicen pueden ser más problemas espásticos sus músculos no se mueven de una manera regulada y flexible y fluida y modulada tienen movimientos espásticos otros pueden tener problemas más atáxicos de equilibrio de mantenerse en una postura que sea acorde otros pueden definirse su tipología porque tienen dificultades en los miembros inferiores otros porque lo tienen en los cuatro miembros otros porque lo tienen solamente en un miembro otros porque lo tienen en un lado del cuerpo y no en otro o pueden también diferenciarse por el grado de severidad de los apoyos que requieren y ahí también volvemos a encontrar personas con parálisis cerebral con pequeñas limitaciones a personas con parálisis cerebral con grandes limitaciones bien si esto lo unimos a que los límites son difusos lo que nos encontramos en la realidad y luego lo veremos como eso que os he puesto ahí es escrito que es que el prototipo va a ser muy difícil que lo queramos encajar en persona en este caso con parálisis cerebral y sin nada más o el prototipo de persona con TEA y sin nada más por ejemplo durante mucho tiempo se pensaba que era un poco menos que incompatible y era un factor casi protectivo tener síndrome Down en relación con tener autismo y sin embargo no hay una mayor proporción en personas con síndrome Down de tener con autismo de lo que es en la población general es decir las personas con síndrome Down no están libres de tener autismo igual que puede darse autismo con síndrome Down y a la vez tener solo ceguera y a la vez tener discapacidad intelectual y a la vez tener otro tipo de cuestiones ¿de acuerdo? por lo tanto recordar X es que este tipo de consideraciones que hacemos para entendernos son delicadas y nos exigen quizá abrir nuestra cabeza a si debemos hablar de trastornos de alteraciones de discapacidades sí en cuanto que eso facilita la investigación el conocimiento pero si no deberíamos hablar también especialmente y poner el foco en las necesidades singulares de cada persona porque luego las diferencias en cuanto a los apoyos que se dan probablemente no son tan grandes derivadas de unos trastornos sueltos bueno vamos a ver datos discapacidades del desarrollo recordáis que os decía que podía haber una franja muy amplia en discapacidades del desarrollo entran hiperactividad entran dificultades del aprendizaje entra en todo y otra más estrecha en estos estudios estudiando a población de 3 a 17 años por un lado van del 7% de los niños al 17% con discapacidades del desarrollo es una barbaridad incluso el 7% incluso el 7% son estudios de Estados Unidos donde por ley entran un tipo determinado de discapacidades del desarrollo en nuestro campo por entendernos y por quedarnos con una idea más o menos concreta yo hablaría aunque no hay estudios claros que nos evidencien esto pero yo hablaría de una población de cuando hablamos de trastorno del espectro de autismo discapacidad intelectual paralisis real y otras del tipo de discapacidades de desarrollo similares hablaría de un 2 es un 3% de la población no el 6% pero es mucho si nosotros entendemos que nuestro territorio es el de las discapacidades del desarrollo entendiendo cada discapacidad del desarrollo como estas que he dicho estaríamos hablando de un 2-3% de la población que no necesariamente luego todos tienen que venir a pedir servicios de apoyo recordáis que de la discapacidad intelectual igual que del autismo o la parálisis cerebral hay personas que tienen esa circunstancia y no piden apoyos porque no los necesitan o porque viven en un contexto que no es tan complejo como para solicitarlos en TEA ¿qué ocurre con TEA con trastorno del espectro de autismo? en la página oficial de Autismo Europa y en este documento que al final si lo queréis ver se explica también en lectura fácil lo he traído para que veáis también cómo explica en lectura fácil el trastorno del espectro de autismo desde el año pasado hablan de una persona de cada 100 aproximadamente un 1% de la población en estudios que pongo ahí que podríamos razonablemente considerar como válidos entre 30 y 50 personas con TEA de cada 100 tienen discapacidad intelectual es decir hay un conjunto importante evidentemente si se amplía mucho TEA y se habla de personas que no acuden a servicios porque tienen un alto nivel de funcionamiento intelectual y no requieren limitaciones importantes para su vida diaria el porcentaje de personas con discapacidad intelectual bajaría pero en nuestro contexto en el contexto de servicios y organizaciones que prestan apoyo a personas que generalmente tienen grandes limitaciones o necesidades de apoyo yo diría que como mínimo el 50% de las personas tienen discapacidad intelectual digamos que en las entidades específicas de autismo formen parte de plena inclusión no formen parte más del 50% de las personas atendidas en esas entidades no todas necesariamente tienen TEA pero la mayoría sí pero la mayoría de ellas probablemente tienen discapacidad intelectual asociada en las entidades en los servicios ¿de acuerdo? 55 personas con TEA de cada 100 tienen trastornos de la salud mental en un estudio muy reciente una tesis doctoral de un español hecho en la Universidad de Salamanca y que ha estudiado todos los estudios internacionales sobre este tema y nos dice eso si recordáis en discapacidad intelectual pasa algo parecido al menos decimos al menos una de cada tres personas tienen o van a tener en algún momento de su vida un trastorno de la salud mental ¿por qué? porque por mucho que nos empeñemos probablemente las alteraciones no tienen una diana tan certera que dice afecto solamente al TEA o afecto solamente a la panlisis cerebral y no a la salud mental sino que las alteraciones de base generan un bombardeo y un terremoto de amplia difusión en el cerebro humano y en las competencias que luego tenemos para aprender en el desarrollo con esas limitaciones del cerebro y por lo tanto no es tan concreto que nos encontremos como os decía prototipos y por eso se dan circunstancias muy especiales en esto de hecho en trastorno de espeso de autismo como os decía no es extraño y hay ahora cada vez más gente que habla de que deberíamos hablar de los autismos y que hay mucha diversidad y que es diferente por ejemplo trastorno del espectro de autismo derivado de tener un X frágil un síndrome de X frágil a lo mejor el trastorno del espectro de autismo derivado de tener un síndrome de otro tipo o síndrome de Angelman o de otro tipo etcétera etcétera o de tener una mayor o menor competencia intelectual datos para seguir un poco y hacernos una idea con parálisis cerebral una de cada 500 personas probablemente a la baja actualmente hay una altera una incidencia especialmente proveniente de embarazos múltiples y partos prematuros digamos la medicina en ocasiones salva vidas pero no necesariamente salva los desarrollos y entonces estas situaciones pueden estar haciendo incidencia aunque en general y derivado de los sistemas de seguridad social y de salud la incidencia parece que en parálisis cerebral tiende a la baja pero estamos hablando de uno cada 500 y en la propia página de Aspace de parálisis cerebral comentan que la mitad de las personas tienen discapacidad intelectual y lo veríamos a lo mismo probablemente en los centros un porcentaje mayor pero da igual lo que intento comentar con esto es que si bien tenemos que ahondar en cada uno de estos conceptos la realidad luego es difusa la realidad es compleja y con ello vamos a ver en la última parte de retos y de impacto de lo que implica todo esto por un lado yo diría que cuando hablamos de unos términos frente a otros eso tiene repercusiones es importante en recursos en políticas y en servicios por ejemplo si nosotros como colectivo imaginaros nuestro presidente o miembros de juntas directivas o técnicos responsables de servicios hablamos de que las personas con discapacidad intelectual y siempre hablamos de las personas con discapacidad intelectual lógicamente el contexto nos va a ver como que nuestro prototipo nuestro representante es la discapacidad intelectual pero es que nosotros mismos no nos vamos a llamar a ser convocados a lo que ocurra en el campo del autismo y a lo mejor no nos interesa que haya un congreso de autismo no, no nos interesa entendedme no nos sentimos convocados a ello pero si al de discapacidad intelectual o no nos llama el ir a una conferencia sobre qué pasa con la paralisis cerebral y las familias de personas con paralisis cerebral porque nosotros mismos en nuestra terminología en nuestra identidad tenemos conculcado la discapacidad intelectual y no otras discapacidades del desarrollo pero ojo nuestra realidad no va con esos términos solo de discapacidad intelectual Pedro lo comentaba antes la realidad en nuestras organizaciones históricamente especialmente desde los años 50 y 60 es que venían las personas que tenían importantes discapacidades en su desarrollo importantes limitaciones en un caso porque tenían síndrome Down ni no sé qué en otro porque habían tenido un problema durante el parto y habían desarrollado una paralisis cerebral y al menos no habían podido aprender en otro porque tenían comportamientos raros que no sabían qué eran pero que no se comportaba como los demás y esos niños y niñas que luego se fueron jóvenes y luego adultos y luego mayores entraban en la búsqueda de respuestas a sus necesidades de apoyo y fuimos posteriormente los que a todo eso lo etiquetamos como discapacidad intelectual luego se etiquetó buscando la especificidad a subgrupos como autismo con parálisis cerebral pero en el origen son personas que tienen esas discapacidades por lo tanto si nosotros hablamos de diagnósticos o de trastornos o de discapacidades o de necesidades o de apoyos es distinto por ejemplo en mi opinión hay un riesgo de que se hable demasiado de trastornos porque puede volver a la biologización o a la psiquiatrización de las discapacidades poner el énfasis en el trastorno parece que pone otra vez el peso en lo que le ocurre a la persona y en el cerebro de la persona y parece que deja de tener importancia la cultura el contexto el entorno en cuanto a las barreras o no barreras que ponga por lo tanto yo creo que tenemos que entender o tenemos que reflexionar sobre cuál es nuestro modo de hablar cuál es nuestra identidad cuál es nuestro colectivo yo diría diferenciando bien entre lo que por un lado pueden ser los diagnósticos las etiquetas los conjuntos de discapacidad concreta la discapacidad del desarrollo X a las necesidades y los apoyos derivados de esa discapacidad o de ese trastorno y eso tenemos que hablar de ello yo creo que es una reflexión relevante no olvidar ninguna de ellas luego comentaré el otro reto también no olvidar ninguna de ellas eso nos lleva a la pregunta también especificidad de los servicios o especificidad de los apoyos personalizados yo por tener una situación concreta necesito profesionales personas con texto que entiendan mis condiciones peculiares pero no necesariamente tengo que estar en un centro de los míos de los que son como yo por ejemplo hay mucha gente que piensa que no tendría sentido hacer un centro exclusivamente para personas con síndrome de Angelman o para personas con síndrome de Down que antes existían afortunadamente el colectivo de personas con síndrome de Down ha entendido que su vida está en la comunidad y no en centros específicos únicos para ello pero había antes colegios específicos para alumnado con Down ¿por qué no pensar lo mismo en otras situaciones? claro que yo necesito que se conozca qué es lo que me pasa a mí y cuáles son las necesidades que yo tengo pero ¿me lo tienen que dar dentro de unos ladrillos específicos o no? aquí estamos en el debate sobre cuáles deben ser la intencionalidad de nuestros servicios de apoyo los servicios los centros o la comunidad y la inclusión por lo tanto especificidad en mi opinión de los apoyos sí conocimiento experto de cada una de las condiciones sí la investigación tiene que seguir adelante la prevención tiene que seguir mejorando las familias tienen derecho a saber qué va a pasar de sus hijos en el futuro si les diagnostican una cosa u otra la investigación para la prevención de genética en otras familias es relevante por ejemplo saber que yo tengo X frágil y soy mujer me puede decir que yo tengo altísima probabilidad de si tengo hijos varones de tener hijos con X frágil y gran discapacidad pero no tengo por qué llevar a mis hijos a un centro que sea sólo de X frágil sino donde entiendan sus necesidades ¿de acuerdo? sin embargo tradicionalmente y eso es lógico y razonable y comprensible los servicios se han construido en base a identidades incluso a veces identidades incluso a necesidades porque podríamos preguntarnos ¿por qué juntar en el mismo lugar a todas las personas que tienen graves alteraciones de conducta? es una bomba ¿por qué juntar a todas las personas que tienen enormes dificultades y limitaciones en su comportamiento? es una bomba en cuanto al riesgo de que supone de que sea solamente un servicio asistencial porque ya les ponemos todos juntos por lo tanto ahí lo que nosotros veríamos es ¿no deberíamos ir hacia la convergencia de sistemas y servicios de apoyo? y ahí explico lo que pone ahí de quién es Elian no sé si lo puedes leer tú para no acercarme yo ese es un escrito que hice yo y la pregunta es ¿de quién es Elian? Rafa si nos lo lees a ver Sí, Elian es una joven con una gran vitalidad y alegría hija de emigrantes de un país celeste sufre parálisis cerebral por un problema en el parto y está motivado por las difíciles condiciones de la salud en su país de origen se le ha diagnosticado de autismo y tiene discapacidad intelectual presenta episodios de carácter bipolar y comportamientos compulsivos fue maltratada recientemente por unos jóvenes en el entorno de chabolas en el que vive ¿de quién es Elian? de plena inclusión por tener discapacidad intelectual o de desarrollo de organizaciones de salud mental por presentar una alteración de su salud mental de entidades dirigidas a personas inmigrantes de quienes apoyan a personas en situaciones de pobreza de quienes dan servicio a mujeres maltratadas a personas con autismo o a personas con parálisis cerebral y Elian no es de nadie más que de sí misma y con el apoyo y cariño de sus seres queridos Elian no puede parcelarse en sectores de necesidad necesita que los sectores nos agrupemos nos coordinemos y entendamos que Elian tiene derecho a una propuesta integral centrada en ella y en sus contextos sociales y vitales Elian como tantas personas necesita que las organizaciones nos abramos a la comunidad vendamos puentes con los contextos naturales actuemos de forma coordinada y centrada en la persona ese es el camino y en ello estamos pero imaginaros tenemos plataformas estatales de coincidencia y convergencia CERMI para incidencia política pero a nivel local a nivel mío y de mi necesidad Elian que tengo trastorno bipolar que a la vez he sido maltratada que estoy en un entorno de pobreza que tengo parálisis cerebral y autismo a mí me meten en mi contexto local en la asociación X que es la asociación de los X sin embargo lo suyo sería que el conjunto de asociaciones y servicios que hay en mi zona se pusieran de acuerdo para darme las respuestas que yo necesito y que se junte la persona de salud mental con la persona de pobreza y de mujeres maltratadas y la persona de discapacidad intelectual y la red de apoyos y generen un plan propio para mí cuando hablamos de planificación central en la persona hablaríamos de eso no de que hace nuestro servicio específico de los X para facilitar mi proyecto de vida la realidad hoy es muy diferente las personas están parceladas son como las rajitas del salchichón ¿a quién corresponde esta rajita? como tienes esto te va a ti y en la duda al primero que llega la situación es muy complicada tanto más cuanto que a veces los diagnósticos lamentablemente en la mayoría de las ocasiones son la puerta de entrada de los recursos por ejemplo en Estados Unidos se está viendo que una parte del aumento de diagnósticos de TEA es derivado de que se le da acceso a unos recursos que no tienen si les diagnósticas de otra cosa y por lo tanto curiosamente se está viendo cómo de repente cuando sube el diagnóstico de TEA baja el de discapacidad intelectual ¿es posible que sea verdad? sí pero en realidad lo que se están haciendo son puertas de entrada a recursos derivados del diagnóstico lamentable porque por ejemplo si para tener un servicio de atención temprana tienes que esperar a un diagnóstico de TEA puedes estar perdiendo un tiempo precioso desde que la familia o alguien detecta las primeras señales de alerta hasta que se produce el diagnóstico pero como los recursos administrativos te piden los diagnósticos entonces es la puerta de entrada de hecho podría haber servicios que te dicen no, no aquí no entra si no viene con el diagnóstico X estamos pensando en el IAN o estamos pensando en otra cosa es una reflexión importante por eso con nuestros servicios cuando se difunden y dispersan en otras personas debemos ver si se dispersan pensando en los apoyos o siguen pensando en colectivos si yo atiendo además de discapacidad intelectual personas mayores lo hago por mi conocimiento de apoyos o lo hablo por colectivos objeto de intención organizacional más que personal ¿de acuerdo? bueno y el siguiente reto en mi opinión es quien representa a nuestros colectivos ¿dónde está la persona con paralisis cerebral prototípica? ¿cuál es la persona con discapacidad intelectual prototípica? ¿cuál es la persona con TEA prototípica? la persona con discapacidad intelectual prototípica en los años 60 era la persona niño con síndrome Down la persona prototípica de autismo en los años 80 era la persona con grandes comportamientos autolesivos estereotipados que no se acercaba a nadie que rehuía el contacto físico la persona con TEA en los años 2010 es la persona genial con una cultura tremenda con una capacidad importantísima de los medios ¿quién nos representa? el impacto de nuestras representaciones en las políticas los servicios y los recursos si tú generas una representación concreta la sociedad te va a ver con aquel colectivo con el que te representas y no te va a entender cuando hables de otros colectivos nosotros implícitamente tenemos nuestras representaciones aunque no lo pongamos si hablamos y preguntáramos en plena inclusión probablemente la mayor representación diríamos discapacidad intelectual no necesariamente a lo mejor ya persona con SINRO pero discapacidad intelectual y en ocasiones incluso discapacidad intelectual hasta hace poco con ciertas competencias para la autogestión para la autorrepresentación para estar en grupos de trabajo tan solo recientemente estamos metiendo en nuestro marco de representación mental a personas con grandes y enormes necesidades de apoyo y les estamos haciendo visibles ¿a quién estamos de quién estamos hablando solamente de los niños? estamos invisibilizando a las personas mayores personas con 70 y 80 años con discapacidad intelectual con trastorno del espectro de autismo es muy importante los marcos de representación que tengamos en mi opinión necesitamos visibilizar a todas las personas no anclarnos en una representación única y abrazar la diversidad como pongo ahí y respondiendo a cada necesidad tenemos que abrazar la diversidad nuestras representaciones deberían ser derivadas de las intenciones concretas en cada momento si queremos hablar de situaciones derivadas de la infancia nuestro marco de representación deberían ser niños y niñas pequeñitas y familias jóvenes si queremos hablar del envejecimiento deberíamos tener otro la diversidad es enorme y por lo tanto nuestra identidad probablemente lamentablemente dirían algunos en mi opinión no pero no va a estar en imágenes fotos concretas fijas de personas concretas nuestra persona representativa es esta no ¿quién se ha llevado mi prototipo? ¿dónde está el prototipo que yo pensaba cuando hablábamos de la discapacidad intelectual? ¿quién se ha llevado mi prototipo cuando hablábamos de TEA? ojo en TEA se están invirtiendo cientos de millones de dólares y de euros en el mundo intentando encontrar el prototipo dentro del trastorno del espectro de autismo y no lo hay a nivel genético ni biológico no lo hay y hay personas a nivel mundial que están diciendo basta ya sigase investigando pero en colectivos concretos pero derívese al menos parte del dinero para trabajar en desarrollar programas de intervención útiles para las personas y en su vida diaria porque en la búsqueda del prototipo nos estamos perdiendo es como si quisiéramos encontrar dicen algunos el que ocurre en la discapacidad intelectual por mí usted depende en este caso es porque tiene un síndrome Down y a la vez tiene no sé qué en esta otra persona porque tuvo un problema de asfixia en el parto y no le afectó a lo motor pero sí a lo intelectual en esta otra persona pues condiciones derivadas de mala higiene y de salud y una situación de orfandad y de no me puede usted investigar en general todo olvídese de encontrar el prototipo su prototipo se ha ido para no volver por lo tanto deberíamos reconstruir nuestra identidad en base a una diversidad enorme igual que en la vida cuando hemos olvidado el prototipo que se dice en la sociedad hombre varón blanco joven atlético listo con dinero pues olvídese ese prototipo tiene que ser o ha tenido que ser destruido afortunadamente y se habla de otras situaciones en la vida y en la humanidad lo mismo deberíamos aplicar para las discapacidades del desarrollo por lo tanto acabando por un lado cada vez podemos tener más información que nos permite decir de qué hablamos cuando hablamos discapacidades del desarrollo recordar Saloki y su compañía que ya están haciendo esto y otros muchos grupos leyes que lo hacen sabemos mucho más del trastorno del espectro autismo sabemos mucho más de paralisis cerebral somos conscientes de que nuestra realidad engloba eso y algo más también que eso pero luego no busquemos prototipos específicos entendamos la diversidad y abracemos la diversidad de las personas con discapacidad de desarrollo y a partir de ahí reflexionemos sobre cuál debe ser nuestro discurso no solamente nuestro discurso sino nuestras acciones en qué medida estamos abrazando las necesidades de personas con parálisis cerebral y discapacidad intelectual o en qué medida no miramos con nuestras gafas a aquellas personas que no entran dentro del prototipo y del representante de la discapacidad intelectual o de otro tipo de discapacidades más o menos vale bueno vamos a tener el debate ahora aquí pongo un poco esta imagen final de que por un lado podemos tener los libros y el conocimiento porque es necesario ponía aquí perdón es necesario huir de los péndulos solamente me interesa saber del trastorno pero me olvido de los proyectos personales y de las necesidades personales u ojo el otro riesgo del otro péndulo no me importa nada el trastorno y solamente me preocupan las necesidades derivadas y los proyectos vitales a la persona deberíamos abrazar en nuestras reflexiones y en nuestras acciones ambas cosas necesitamos seguir y que se siga investigando sobre todo esto pero no podemos perder de vista la singularidad de cada persona y por lo tanto ahí tenemos que acomodar y reflexionar sobre nuestra terminología sobre nuestras señas de identidad y sobre nuestros digamos imágenes generadoras de debate y de discurso nuestros representantes nuestros prototipos mentales cuando hablamos de todo esto y y y y y y y